NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NU Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUVO ENTERTAINMENT Continuamos y ya casi terminamos lo prometo con las reseñas y opiniones de anime de la temporada verano 2019 Pues ya, esta semana empiezan a terminar los animes, ¿no mames? Otra vez tú Y le toca el turno a uno de los animes más peculiares de la temporada y uno de los más esperados Y estamos hablando de Kawai Kereba Hentai de Mozuki Ninate, Kure Masuka En este anime conocemos a Keiki, un estudiante de preparatoria que desea tener una novia Pero desea enamorarse bien, que él la quiera y que ella lo quiera a él, que sea algo bonito ¿Cómo andale? Andale Y como a mí, a él tampoco le funciona Hola señora Hasta que un día en su club recibe una carta de amor, junto con un pequeño regalo Y el regalo que le dejan son unas bragas A partir de aquí Keiki decide descubrir quién es la cenicienta de las bragas, así la llaman en la serie Para lo cual tiene varias candidatas Pero poco a poco irá descubriendo que cada una de ellas es aficionada a cierto tipo de perversión Este anime obviamente una comedia romántica De entrada hay que decir que no está tan mal Simplemente se sienten de repente un poco exagerados Los eventos que tiene con cada una de las chicas Pero bueno, esto depende de cada quien Si a ustedes les gustan los animes con mucho Echi, pues No va a tener ningún problema Pero realmente la comedia no está nada mal Y se puede decir que Como que empatizas con el personaje El hecho de que quiere una relación Pues normal, agradable Y que por lo mismo Como que no le gusta mucho La idea de que alguna de estas pervertidas Sea la que se le propuso Y a la vez uno se puede quedar picado Con el misterio de quién es Aunque realmente Es bastante predecible Dado los clichés del anime No voy a mencionarlos Porque de decirlos Y si empiezan a ver la serie Van a descubrir inmediatamente quién es Pero espero poco a poco Se vayan dando cuenta De hecho sí, sí es bastante obvio Y lo bueno de Lo que me gustó de este anime Es que tuviera un final Entre comillas Porque si concluye Se resuelve el misterio Pero dan a entender Que la historia podría continuar todavía No sé cómo sea la novela ligera Porque viene de una novela ligera También hay manga Pero según yo El producto original de esa novela No sé si realmente el final Fue una conclusión que hicieron Para el anime O si es parte de la novela Y entonces sí continúa Pero como digo Al menos tiene su conclusión Aunque tengo que decir Que la resolución del misterio Fue como que O sea digo Sí Es lo que te terminas esperando Por el personaje Pero la manera en la que lo manejan después Fue lo malo Porque lo manejan de una forma En contraste con el resto de la serie Como de una forma normal Por así decirlo Seria Bonita Bonita Y tú dices Vaya Que bueno Que le dan ese toque de seriedad A la serie Pero claro Después te sueltan Lo perverso Que caracterizó el resto del anime Y es como Ah sí Ya me lo esperaba Para mí fue como Que por qué arruinarlo De esa manera Pero bueno Era algo que realmente Se veía venir No diré más Para no se les puede Pasando con los personajes El protagonista Realmente es como El clásico Princeso del anime Aunque no tanto Si se anima a ciertas cosas En especial porque Quiere descubrir Quien es la Cenicienta Y pues tiene que optar por Participar en las perversiones De las chicas Entonces llega a ser Un tanto más agradable Porque ni tiene La mentalidad de pervertido Dada las situaciones En las que se encuentra Pero tampoco se pone Tan de nena con ellas Hablar de cada una de las chicas Es algo difícil Porque Si las ¿Cómo se dice? Porque ya lo hice Y me di cuenta Que estaba Spoileando la serie A borrar media hora De video que hayamos grabado Porque hablar De sus características O de su perversión Es spoilear Es un poco De la serie Entonces Solo Las mencionaré Por momento Tenemos a Koga Que es la Kouhai Del protagonista Y el personaje Digamos Tierno Loli De la serie Tokihara Que es la senpai Que en un inicio El protagonista Aparentemente Como que está enamorado Digo es la chica popular La chica guapa Nanjo Que es como la amiga De la infancia De Keiki Y es un tanto Zundere con él Y Mitsuha Que es la hermana menor Del protagonista Ellas son las 4 chicas Protagonistas De la serie Y las 4 candidatas Principales Porque Hay otras chicas Que van apareciendo Obviamente Para meter duda Pero hay que decir Que cualquiera De las chicas Podría ser A menos de que sean Como yo Que al principio Ya sabían Quién era Solo Sigan los clichés Del anime La animación Es sencilla Y desgraciadamente Si tiene sus defectos Baja como en el Cuarto capítulo Más o menos Cuarto o quinto La calidad de la animación El diseño Ya se ve Medio feo De los personajes Digo los escenarios Jamás fallan Pero los personajes Si Hay capítulos En los que si se deforman Demasiado Durante todo El maldito capítulo Digo Vistas lejanas A lo mejor No hay tanto problema Se puede entender Aunque Hay animes Que mantienen El diseño Incluso en esas tomas Pero en Tomas cercanas Primeros planos Que siga fallando Eso ya Ya está mal Lo bueno es que mejora Para el final Pero En un momento Si llega a molestar Un poco Este detalle Y fuera de ahí Podría decir que Como que si Tiene diseños De personajes Muy Muy cliché Muy estereotipados Pasando con la música Tenemos un opening Muy bueno De hecho En contraste con las series De los opening Que más me gustaron De la temporada Un opening Bastante comercial Que muestra De lleno El diseño De los personajes Y una muy buena animación Y está perfectamente Sincronizado Con la música Y el ending Está ahí Dos tres Y es una baladita Más Más Y el ending Está ahí Dos tres Está más tranquilo Es una baladita Realmente No destaca Ni por la canción Ni por el video Y ya para terminar Y evitar hacer ese spoiler Que estuve a punto de hacerlo Vamos con mi opinión Personal y calificación Bueno ya mencioné Que no fue de mis animes Favoritos Aunque si estuvo Entretenido Estaba gracioso Pero no lo ayudó mucho La Los detalles en la animación Y pues Que no sé mucho De estos animes Con tanto Echi Digo si he llegado A ver algunos Pero depende De cómo lo manejen Y aquí pues si Era más a favor De Echi Que de la historia En sí Y aunque me estaba Ganando un poco Con el final Y después me perdió Con la tontería Que le sacaron ahí Bueno Que digo Se veía venir Realmente como que No me da ganas De leer la novela Ligera De continuar la historia Solo me da curiosidad Por saber si Pasa así en la novela O fue un final Que crearon Para el anime Realmente me parece Un anime Para pasar el rato Hay muchos mejores Tanto de comida romántica Como con Echi Así que lo voy a dejar Con un 7 De calificación Y creo que estoy siendo Demasiado Demasiado Amigable A lo mejor Porque me levanté De buenas Porque creo que Si merece menos Voy a dejarlo Con el 7 De mientras Y después me arrepiento Y esto fue todo Por el video Espero que os haya gustado Si fue así No olviden Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale la campanita Para que les avise Cuando subamos Un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cota red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada Más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Yo como prefiero Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!